Vale, quería reaccionar a el culturista este que he visto que todo el mundo lo está nombrando y tal que se llama Ilia Golem y por lo visto es un tío como que pesa 160 kilos o algo así. Una locura, ¿no? Agüita, mira eso, no cabe. No cabe en el coche. La verdad sobre el fitness ahora mismo está dando volteretas mortales también. Agüita la vascularidad que tenía en el tríceps. Mira con los pantalones de obelis. El viejo truco de oler sales de... ¿Qué? Sales de... ¿De qué era? ¿Qué olían? Sales de no sé qué, que se supone que te da como un subidoncito antes de hacer un levantamiento. ¿Amoniaco puede ser o algo así? Se chuzó la voz, dice. A ver, chat. A ver si ya ustedes y yo nos conocemos bien. ¿Qué plan de entrenamiento usó este hombre para ponerse así? Comenten, por favor. Ok... Just take a look in the mirror and realize that you are the piece of shit. y desde ese punto comienza a trabajar en tus habilidades, todos los días, todos los segundos de tu vida y en un día vas a lograr todo lo que quieres vamos a ver cuánto mide y cuánto pesa, mide 1.91, joder justo no se ve ahí con mi cámara mide 1.91 y pesa 160 kilos, atentos a su instagram dios qué locura a ver, era la foto, todo casual dios, el tamaño de los hombros, literalmente son más grandes que su cabeza mira la espalda, toma cuánta distancia habrá de la punta del lateral de un hombro a la otra qué pollo, así estirado hay una foto desnudo mira al lado de otra gente enorme y tal y ya tiene un tatuaje que pone 5% ese es el descuento que tiene el emprosi, por lo tanto no usen su código, usen el mío Gerai que te da un 10% de descuento siempre las mejores fotos para saber lo mamado o grande que está una persona es al lado de otra gente y miren aquí tío es brutal la diferencia chiquito monstruo ¿crees que Jorge Tabet se chuza? sí claro, está compitiendo ahí en culturismo profesional y tal es necesario para él chuzarse si no no compite qué pasada sobre todo los hombros por ejemplo este tío de la derecha es como súper grande también y tal pero mira el tamaño de la bola del hombro y la del y bueno y el bíceps también no pero brutal mira aquí dios mira el bíceps ahí dios parece un balón de fútbol dios qué locura siempre 5% a ver vamos a seguir viendo el vídeo qué recomiendas para tener un nivel mutante de fuerza en pull-ups y fondos como tú bueno entrenar con calicenia los smart progress sobre todo es lo que yo hago entrenar con sobrecarga progresiva que es lo que hacen los smart progress creo que es lo más efectivo que puede hacer una persona o también hay otros planes de entrenamiento por ahí que se ve que dan buenos resultados bueno el vídeo sin más mira pesándose la rompe la báscula 355 355 355 355 355 brutal el bíceps como se le marca 36 36 355 356 356 356 367 369 369 37 Agüeta Voy a darle el pedazo Nada, una bestia Genética Plus Genética Más chuso Más entrenamiento, más dieta Pues tenemos aquí a Thanos Básicamente ¡Gracias! ¡Gracias!